Si Sacha Banks se le va, se le desmorona totalmente el plan que él tiene para esta posible lucha. ¡Hey Luchamaniancos! Feliz sábado a todos y bienvenidos a otro video. Como verán, hoy vamos a tener notis rápidas. Vamos a dar dos temas que me parecieron interesantes y vamos a analizarlos un poquito. Vámonos de una vez con la primera. Escuchen esto, Brad Shepard, uno de los analistas más reconocidos en el wrestling, ha dicho que una fuente dentro de WWE, de las altas esferas cerca de Vince McMahon, o sea, una persona muy allegada al viejito Vince, le ha dicho que desgraciadamente la guerra ya se ha declarado entre AEW y WWE. Inclusive, Vince McMahon está molesto porque los luchadores de la WWE han estado dándole like, comentando, compartiendo, algunas cosas referentes a los eventos de AEW, como felicitaciones a los luchadores. Hay que recordar, señores, que los luchadores de WWE son muy amigos de los luchadores de AEW. Esto no tiene nada que ver con una guerra de rating, de televisión, de programas, de marcas. En la vida real existen muy buenas amistades, muy sólidas amistades entre alguien del roster de WWE y roster de AEW. Podemos poner de ejemplo a Xavier Wood, que es un gran, un gran amigo de Kenny Omega. Han hecho muchas participaciones juntos. Recordemos que ambos son fanáticos de los videojuegos. Xavier Wood tiene un canal en YouTube dedicado a lo que son los videojuegos, y Kenny Omega es muy también apegado a eso. Entonces, al parecer, Vince McMahon va a tratar de bloquear a todo este tipo de interacciones entre sus luchadores y los luchadores de AEW. No va a querer en redes sociales que los luchadores de su empresa compartan, hablen de dicho evento, aunque no mencionen la palabra AEW. A él, al parecer, esto no le gusta y va a tratar de que esto cambie. Por eso ha escogido, según se dice, a Seth Rollins y a Roman Reigns como los líderes de backstage para tratar de ir cambiando todas esas mentalidades o esas cosas de los luchadores, de que no estén comentando cuestiones relacionadas con AEW. A mí me parece una total y completa, no sé, tontería, le soy sincero. Pero que tú seas parte de una empresa no significa que tú no puedas ser amigo de alguien de otra empresa o que tú no puedas hablar con él o felicitarlo por su desempeño en A o B evento. Realmente no creo que si yo soy luchador de WWE y felicito a Kenny Omega por su buena lucha, eso significa que yo esté apoyando a su empresa. Simple y sencillamente tengo una amistad con él y quisiera felicitarlo. O sea, de verdad que me parece una niñería por parte de Vince McMahon, pero realmente él nos tiene acostumbrados a este tipo de decisiones. Y bueno, vámonos entonces a la segunda noticia. Es algo que me preguntan mucho. Sacha Banks, ¿por qué el interés de WWE en retenerla y no dejarla irse? ¿Por qué le han ofrecido tantos millones? ¿Por qué le han ofrecido y prometido un push? ¿Qué hay detrás de todo esto? Creo que esto, y ojo, no solamente soy yo, esto sí se ha manejado en Estados Unidos. Se han hecho muchas especulaciones y muchos han llegado a la conclusión de que esto es simple y sencillamente un capricho de Vince McMahon para poder llevar a cabo una de las luchas que él cree que son un dream match para los fanáticos, que serían las Four Horsewomen de UFC contra las Four Horsewomen de WWE o de NXT. Tenemos que recordar que él ha estado haciendo como pequeños guiños de esta posible lucha desde el primer May John Classic hace dos años. Esto es una lucha que él quiere, ver a Ronda Rousey y a Charlotte Flair con todas las demás luchar en un 4 contra 4. Si Sacha Banks se le va, se le desmorona totalmente el plan que él tiene para esta posible lucha. Que le soy sincero, a mí no me llama la atención y mucha gente me lo ha dicho, esa lucha a mí no me llamaría la atención, pero también hay personas que le llamaría demasiado la atención y creo que Vince va a usar esta lucha como también punta de lanza para vender WrestleMania 36 desde Tampa Bay el próximo año. Este es el interés que tiene Vince McMahon. A él no le interesa que Sacha Banks sea buena luchadora, no le interesa que tenga buen micrófono, la verdad es que nada de eso le interesa. Él la necesita para esta lucha. Sin ella no existen las Four Horsewomen. Y meter a otra luchadora ahí no sería lo mismo. Entonces, todos sabemos que los fanáticos en este momento están resentidos con Sacha Banks, unos están molestos. Pero ténganlo por seguro, señores. Vince McMahon no es que quiera a Sacha por su personaje ni nada más. Él la quiere simple y sencillamente para una lucha. Y ténganlo por seguro que si esta lucha ya se hubiera dado, ella ni siquiera estuviera en WWE, ya lo hubieran mandado a pelar papas en otro lado hace mucho tiempo. Simple y sencillamente es un capricho de la directiva de WWE y de algunos fanáticos que quieren ver esta lucha. Así que bueno, díganme ustedes si a ustedes sí les llama la atención las Four Horsewomen contra las de WWE. No sé qué piensan de esta decisión de Vince McMahon de ahora no dejar interactuar a sus luchadores con la gente de AEW. ¿Les parece una decisión correcta? No sé, déjenmelo aquí en los comentarios, señores. Nos estamos viendo. Entonces, en otro video, recuerden que en el wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos.